Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Anya Avilés, al canal de los recorridos, pero también al de los video haul de Shein, ya saben que me encanta pedir cositas en Shein y el día de hoy les traigo algunas cositas que estoy segura que les van a interesar, así que no te vayas porque son cositas que he comprado para este verano y están súper bonitas. También quiero agradecerle a Shein por patrocinar este video y también te quiero comentar que tenemos código de descuento, código para encontrar cositas súper random, súper rapidísimo y cosas que están en especial, novedades, en oferta, en remate, pero sobre todo cosas que Shein quiere que tú veas porque sabe que te van a interesar muchísimo, así que usa este código que te voy a estar dejando por aquí. Ya te había explicado en el anterior video que si tú pones este código en la lupa de la aplicación de Shein te vas a encontrar con un montón de cosas que Shein te ofrece, que son tanto novedades como tendencias, como ofertas, bueno, ahí vas a encontrar de todo, así que te invito a que vayas a este, que vayas y pongas este código que te voy a estar dejando tanto aquí en la pantalla como... Recuerda, código de búsqueda U9594. Y bueno chicos, ahora les voy a compartir todo lo que traemos para el día de hoy. Ya lo destapé chicos, aquí vienen todas las cositas y vamos a empezar por este vestido. La verdad es que este vestido tenía muchísimas ganas de pedirlo porque he visto que está muy en tendencia este estampado. Déjenme lo saco para que lo vean. Me encanta este color chicos, no sabían que me gustaba este color. Y vean, es esta belleza de vestido, de estampado, el color me encanta. Miren qué bonito se ve. Está padrísimo. En la parte de atrás trae una cenefa así. Yo lo pedí en esta ocasión talla chica. En ocasiones pido cosas medianas porque pues leo la descripción y también leo las reseñas que vienen en la página de Shein. Así que es bien importante chicos, lean las reseñas que por ahí nos muestran en la aplicación de Shein. Para que ustedes vean si viene ancho, si viene reducido, perdón, si trae este tipo de detalles como resortito. Que sentimos que aunque venga la prenda chica, pero si trae resorte pues nos puede llegar a quedar. Que es en lo que yo me fijo muchísimo. Este vestidito me encantó, como se veía en la página. Aquí se los voy a estar dejando también en la pantalla como vienen en la aplicación para que ustedes lo vean. La verdad es que el estampado es padrísimo. Ahorita para este verano chicos hay que tener pues cositas diferentes. Yo pedí este porque lo quiero combinar con un blazer. Pero está súper súper bonito. Eso sí es muy largo, siento que está bastante largo para mí. Pero pues si lo usamos con unos zapatos altos. Lo siguiente que pedí, ya sé qué es chicos, es este vestidito. Es una salida de baño, mejor dicho. Miren, esta salida de baño se las recomiendo. De verdad la tienen que tener si es que todavía por ahí andas de vacaciones o vas a ir a la playa o vives en la playa. Miren qué bonita pieza. Está padrísimo chicos, miren. Este holancito se me hace súper bien. Se siente de mucho algodoncito. Este de tira bordada en particular me encanta. Ya he pedido varias prendas de este, de esta tela y me ha encantado. La verdad es que se siente muy bien el algodoncito. Miren, aquí me voy a acercar para que ustedes lo vean. Acuérdense que es delgado o que es, mejor dicho, transparente porque es una salida de baño. Pero está muy bonita. Miren qué bonitos acabados tiene. La tela está muy bien. Me gustó bastante esta pieza definitivamente chicos. Sí se las recomiendo. Está todo lo que tiene cuello V. Se ve muy bonito la verdad. Está muy muy bonito. Recomendado 100%. Este vestidito me encanta como se le ve a la modelo en el, en la aplicación. Y el color me gustó también muchísimo. Casi no tengo este tipo de color. Y miren qué bonito. Siento que resalta bastante bien el tono de mi piel. Yo soy morenita. Y siento que resalta muy bien mi piel. Es un holand súper grande. Es un faldón el vestido. Pero está súper bonito. Definitivamente está muy bonito. Vamos a ver qué tal queda puesto. Porque ya saben que en la página pues se ve de una manera. Pero pues hay que ver cómo se nos ve a nosotras. Lo único que a mí no me agrada es el resorte en las mangas. No me gusta. Me gusta más bien que la manga caiga. Pero vamos a ver cómo se ve. Está muy bonito. Miren tiene el cuello en V. Que es también algo que me gusta mucho. Y que siento que me favorece porque soy chaparrita. Este vestido que la verdad ya, desde ya se los recomiendo. Todo lo que yo he encargado de la línea de Emery Ross. Me encanta. Todo, todo lo que tú pidas de Emery Ross. La verdad está súper bonito. Ya he pedido varias cosas. Y siempre te hago la recomendación de que cuando vayas a la página de Chain o la aplicación. Entres y busques Emery Ross. Y la verdad es que si te gusta ese tipo de estilo. Déjate, muestro cuál. Las telas también de Emery Ross me gustan muchísimo. Sobre todo porque pues son porosas y pues no pasas calor. Miren, aquí está la etiqueta. En talla S también. Como les había comentado. Todo es de talla S. Y aquí me acerco para que veas la tela. Me gusta muchísimo este vestido. Es como un tipo camisón largo. No sé cómo se le llama a ese tipo de diseños o de modelos. Pero está súper bonito. Es un azul marino también. Y ahorita nos lo vamos a probar. Pedí esta bolsita. Ya tenía muchísimo tiempo queriéndola pedir. Pero pues no me animaba. Hasta que el día de hoy pues dije la vamos a encargar. A ver qué tal llega. Y a mí este tipo de monederos de antes me encanta. Está muy bonito. Siento que va muy bien ahora con este look que traigo. Que también por siento. Este que traigo es de Shein. Este top de mezclilla. Que está bien cómodo. La verdad te lo recomiendo 100%. Este blazer viene con este pantaloncito. Que es súper cómodo. Ya se los había compartido en el video anterior. Por si quieren ir a ver el video. Aquí se los voy a dejar como sugerido. Pero este blazer. Este coordinado en particular. Está muy cómodo. Se los recomiendo 100%. Y miren chicos. Siento que hace muy bien juego con mi cita. Siento que hace bastante bien este jueguito. Me gusta muchísimo. En la página realmente se veía como un poquito menos brillosa. No me molesta. Pero si se veía menos brillosita. Para que lo tengan en cuenta. Bueno y aquí también. Porque como tengo la luz en frente. Pues se ve. Pero miren. El monedero está muy bonito. Tiene buena calidad. Me encanta todo. Miren. Me voy a acercar. Miren que bonito es. Definitivamente esto es bonito chicos. Me gusta. Bueno este es el tipo de bolsas. Que a mi me gusta. Este que. Como el que usaban las abuelitas. Esta cadena también me encanta. Como hace su combinación. La pedí justamente por esta. Por esta correa que trae. Bueno estos son papelitos. Que trae ahí la bolsa. Me encantó la asa. Miren que bonita es. Y vean chicos. Combina también con mi. Con mi saco. Con mi blazer. Tenía muchas ganas de. De pedir esta bolsa. La correa me encantó. Pues así la ves un poquito más formal. Y pues si la queremos hacer como más. Urbana. Nada más. Más informal. Siento que esta correa está perfecta. Lo que me da a esta correa. Es que igual que tengo bolsas que le combinan. Se las puedo poner también. De hecho tengo una bolsa que es de Shein. Chicas. Que le voy a poner esta correa. Ya luego se las voy a compartir. Pero está súper bonita. Me encanta. Bueno aquí te la dejo como opción. La verdad es que si te la recomiendo. Está muy bonita. Y por supuesto también pedimos un par de zapatos. Que me encanta pedir zapatos en Shein. La verdad es que. Salen muy buenos. Muy bonitos. Es literal lo que ves en la página. Es lo que te envían. O al menos en esta ocasión así lo fue. Y les quiero compartir que. Ya he pedido este tipo de modelo de zapatos. Y me gusta bastante porque. Es muy cómodo. Definitivamente es muy muy cómodo. Y son estos. ¿Quieren tener estas bolsitas para protegerlo? Traen aquí este papel. Y miren que bonito es. Miren el detalle del moñito. La verdad es que se ve bien lindo este zapatito. Me encantan las combinaciones que trae. Si se dan cuenta es. Como. Bueno. Esta parte de aquí. Rayadita. Con café. Color khaki. O beige. Está muy muy bonito. Este zapatito. Definitivamente se los recomiendo. Estoy ya bien segura. De que va a ser bien cómodo. Porque anteriormente ya había pedido unos. Y por eso volví a pedir. Este tipo de modelo. Porque son bien bien cómodos. Estos yo los pido. En talla. 36. Si tú eres 3 mexicano. O el México. Este en Shein. Aquí está. A ver si no se desenfoca. Este es el que tú debes de pedir. Si calzas del número 3. Pero es un CN36. Así dice aquí. CN36. Así lo debes de pedir. Calzas del número 3. Ese es tu. Tu número. Para que no le vayas a. A este. A errar. Y miren. Está súper bonito. Ahorita nos lo vamos a probar. Con los vestidos. Que ya les mostré. Y bueno chicos. Ya fue todo. De. Ya fue todo. Lo que venía. En nuestro paquetito. Así que. Ahora acompáñame. A probarnos las prendas. A ver que tal se nos ven. 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 Y bueno chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que estas prendas que les mostré. Sean de su agrado. Y si les gustan. Pues vayan y las pidan a la aplicación de Shein. Acuérdense que tenemos dos códigos. Uno de descuento. Y otro para encontrar cosas súper padres. Esos que nos ofrece Shein. Así que. Ya sabes. También te voy a estar dejando los links. De todas y cada una de las cosas que yo te propongo. Para que vayas. Las encuentres súper rapidísimo. Ahí abajito en la cajita de descripción. Vas a encontrar. Código de descuento. Código para encontrar cositas y novedades que Shein nos propone. Y también vas a encontrar los links. A cada una de las prendas que yo te acabo de compartir. Y bueno chicos. Comentenme cuál fue su prenda favorita. Cuál es la que más les gustó. Pónganme ahí en los comentarios. Y ya saben que nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado. Bye.